otra jugadita en congreso editorial el nuevo siglo zancadilla en la rebaja salarial anular dedicación exclusiva jugadita ese es uno de los vocablos que más está utilizando en la política colombiana no para abocar audacia o admiración por esta o aquella decisión sino para describir un proceso anúmalo avivato u oportunista años atrás solía recurrirse a la expresión malicia indígena para calificar situaciones similares que aunque no constituyen delitos como tales si desbordan los criterios éticos más aún tratándose de la cosa pública de jugaditas precisamente se ha escuchado hablar mucho en el congreso ya sea por maniobras cuestionables de gobierno u oposición de turnos para sacar avante sus intereses o bloquear tramposamente los de la contraparte la semana pasada el país fue testigo de uno de estos procedimientos polémicos en la plenaria del senado se aprobó el proyecto de ley que plantea la rebaja salarial de los congresistas una promesa de casi todos los candidatos y partidos en la campaña presidencial y parlamentaria del año pasado pero que inexplicablemente ha tenido un tortuoso trámite desde que fue radicada por un grupo de senadores encabezados por jota fernández de hecho pese a que ese parlamento ya superó su primera legislatura y lleva varias semanas de la siguiente la iniciativa apenas se avanza en segundo debate y en medio de una fuerte controversia como se sabe hoy el sueldo de un senado no representante a la cámara es de 43 millones 418 mil 527 pesos dividido así asignación básica 10 millones 498 mil 210 gasto de representación 18 millones 663 mil 490 pesos y una prima de servicios de 14 millones 256 mil 837 el proyecto es cuestión plantea puntualmente eliminar este último rubro según los impulsores de la norma el erario se podría ahorrar de aquí a 2026 más de 140 mil millones sin tener en cuenta que también se ajustaría a la baja de los sueldos de los magistrados y titulares de entes de control sin embargo en la iniciativa aprobada la semana pasada sin trupe eran varios condicionantes que los críticos catalogan de micos e incluso orangutanes por un lado se dio vía libre a que la reducción sanarial sólo aplica a partir del 20 de junio de 2026 es decir para el próximo congreso y más controversia la unza fugió mayoritariamente un nuevo artículo que dispone que los parlamentarios podrán ejercer una ocupación laboral paralela a la de padres de la patria como es apenas obvio tanto en la opinión pública como en muchos sectores del país estos condicionamientos son muy criticados sobre el aplazamiento la rebaja del sueldo se advierte que hay una mala interpretación de los derechos adquiridos salariales y la jurisprudencia de las altas cortes al respecto y en cuanto a eliminar el principio de dedicación exclusiva para los parlamentarios se alerta que es una propuesta claramente inexequible ya que por vía de un proyecto de ley no se puede modificar el artículo 180 de la constitución que establece que los congresistas no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado para recordar que ese principio de dedicación exclusiva se erigió precisamente para acabar de tajo con el peligro que encarnaba que un senador o representante ejerciera al tiempo labores públicas y privadas esto no sólo afectaba la calidad de la función legislativa sino que daba pie a conflictos de interés inhabilidades incompatibilidades y hasta prácticas de corrupción sostienen los parlamentarios que defienden estos controvertidos artículos que de un lado la rebaja salarial sumada a los descuentos e impuestos de ley les disminuiría sus ingresos sin forma drástica haciendo imposible sufragar sus gastos personales y los propios de la actividad de un congresista y por otra parte señala que si les autorizan una segunda fuente de ingresos entonces el desgastante pulso en los altos salarios que ha motivado múltiples proyectos fallidos en los últimos años acabaría definitivamente cuesta entender cómo el congreso que según las encuestas es una de las instituciones públicas con peor imagen se termina enredando con el trámite de un proyecto que era simple reducción salarial automática y efectiva una promesa electoral y política que debía cumplirse sin excusa ni trapizón de alguna una exigencia contundente y reiterada de la ciudadanía resulta desafiante desconocer el muy mal recibo que tiene en un país que atraviesa una descuadra económica registra desempleo por encima del 10% y soporta un pico inflacionario que se considere en el parlamento que un sueldo neto cercano a los 30 millones es insuficiente como se ve poco eco tiene esta jugadita en el proyecto de disminución salarial a los cogresistas algunos parlamentarios advierten que votaron positivo sólo para evitar el hundimiento de la iniciativa esperando que la cámara depure el articulado o que finalmente la corte constitucional lo haga habrá que esperar